pregunta 1 me identifico como voy a poner la cámara al otro lado me identifico como mujer no hombre obviamente seguro seguro segurísimo en las últimas dos semanas e fantasía con las caricias no sexuales y la cercanía corporal con un hombre pues no seguro no en las últimas dos semanas me he sentido con ganas de ver una mujer mirándose o sea no tampoco al extremo no o sea yo yo como una paja me conformo a veces voy a poner a la mitad de fantasía con una mujer otra vez me está preguntando lo mismo una mujer me parece atractiva pues si una fantasía de estar en una relación romántica a largo plazo como hombre no ni cagando y seguro de fantasía contenedores fantasia o pues me imagino hombre claro que has fantaseado no digo yo me he sentido con ganas de tener con un hombre no me he sentido de una mujer sí claro estas preguntas son muy obvias un poco más si te preguntan que eres gay quería tocar a una mujer íntimamente y estar de nuevo en compañía de una mujer que no entiendo esa pregunta no sé a ver qué dice repítemela no me parece atractivo no o sea y hay chicos atractivos pero eso no quiere decir que me atraigan o si no pero si te parece atractivo si tú dices hostia qué guapo aunque sigue es que chico guapo o sea por eso entonces porque si tonto que te cuesta no tiene nada de malo igual por eso no tiene nada de malo entonces porque lo estás poniendo en negativo dale ponlo en positivo no 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 esto si no hay dos está bien heterosexual heterosexual pero por ahí estás viendo al homosexuelo como que por ahí mi punto está bien firme a ver lo voy a hacer yo y te lo muestro